¡Suscríbete al canal! 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 Prometo no patear más el sueño. No patear más el sueño. Tengo calor. Ya, gracias. ¿Están listos? Sí, capitán, estamos listos. No nos escucho. ¡Ay, güey! Como al despertar En el oscurecer De un sueño Y que un tren se marchaba Un beso poder Que no lo danza Al ver que le tratabas Apartado eres Y cantar De las olas del mar Ahí se va Y se va mi valor Estoy confediendo Las ganas de amar Si mis sentimientos Solo un girasol Alguien cuando brilla No diré adiós Sentimos el dolor Cuando estamos Te lo haré saber, esperando allí por ti estoy que no están en el canal pero se la saben, espero que se la sepan Una de Inuyasha Es la primera vez que voy a cantar una canción de Inuyasha Es una canción con guitarra y se llama Fukai Mori Como el bosque profundo, y usted sabrá que la conoce Dale Pancho Subtitulado Búscalo, si es que empiezas a ver más, que es así la humanidad nació. Siempre hay que pasar, la vida no es así, es una inquietud que yo siempre me salve bien. Lo que busquen ustedes, solamente sí, tú lo curarás. No, la verdad me dijeron que iban a cerrar todo y no iban a apagar la luz en la mitad, así que... Bueno, esto lo habíamos preparado como en cor, así como si pedían otra, pero lo vamos a tocar igual porque me gusta mucho. Es una de Dragon Ball. Ustedes tienen que acompañar a los coros. ¿Qué cosa? Que tienen que acompañar a los coros. ¿Me tienen que acompañar a los coros? Ellos. Ah, bueno, bueno. ¿Lo vamos a ensayar o no? Bueno, me parece bien. ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. Eh... Ya. Espero que se la sepan. Tienen que acompañarme ustedes en los coros. Es... Romance te puedo dar. Pero es como... Te puedo dar. Eso, eso tiene que hacer usted. Romance te puedo dar. Romance te puedo dar. Ya, si se acuerdan, háganlo. Si no, no importa. Ya lo tengo en vivo. Tengo. 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 Cuando ya ven a mí, por quizá te quiero yo, juventud. Un misterio vas a descubrir. Todos quieren tanto vivir. Aventuras y algo más, juventud. Consuelva la iglesia siempre a vivir. Su hija también, aparta, algo que no es. Se esfumará la manjua, queda la ilusión. Andrea de la ventana. Salta que y prazelamente. De mi amor Robarse te puedo dar Robarse te puedo dar Si me enseñas con valor la verdad que hay en ti Robarse te puedo dar Robarse te puedo dar Dígame en mi pecho estar Vigorosamente en la muerte en mi para ti Muchas gracias También muchas gracias al manchico que se anima a tocar hoy Gracias por que han salto tan tarde